A través de redes sociales circula un video y una imagen del momento que indignó a la comunidad maya de Tatsu, un sacerdote del municipio yucateco, humilló a una menor de edad de cara a su comunidad durante la celebración de sus 15 años. El sacerdote Manuel Chuk jaló la nariz y las pestañas a la joven y la reprendió verbalmente frente a todos los invitados por no haber realizado el acto de contrición previo a la ceremonia religiosa. A través de redes sociales circularon imágenes y un video del momento que indignó a la comunidad maya, pues aseguran que no es la primera vez que el sacerdote se conduce de esta manera violenta contra las jóvenes. Para la gran mayoría que desconocen la lengua maya, circuló una fotografía donde traducen el diálogo que hubo entre el sacerdote y la joven quinceñera. Gracias por ver el video.